Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy por fin les voy a traer el video que siempre me han preguntado de cómo hacer tortillas. Y hoy les voy a enseñar, está súper fácil y las tortillas saben bien ricas. Entonces si quieren saber cómo hago mis tortillas, sigan mirando. Solo les voy a mostrar qué se va a ocupar para hacer las tortillas. Se va a ocupar un comal, una máquina, un plato o lo que sea, una charola para echar la masa. Algo para que eches las tortillas, entonces yo estoy usando esto. Vas a ocupar maseca, yo estoy usando esta. Me la puedes encontrar en un Walmart o en cualquier tienda hispana. Y agua, pero les voy a enseñar más o menos cómo mido la agua. Porque la verdad yo siempre le he hecho el tanteo, pero pues voy a tratar de medirla esta vez. Ok, o sea, normalmente yo nomás se lo vacío y echo la cantidad que yo pienso que es suficiente. Pero pues, como les quiero enseñar, entonces voy a intentar de medir para que les salgan bien y les salgan igual que las mías. Entonces, como no voy a hacer muchas, solo es para el video. Voy a estar usando One Cup, un vaso de maseca. Y lo voy a echar a mi charola. Se pasa que es muy poquito, entonces le voy a echar otro vaso, otro One Cup. Se le voy a agregar otro vasito, para que se hagan dos vasos de maseca. Y ahora le voy a agregar agua. Tengo un vaso, One Cup, de agua. Y no se la voy a echar toda a la misma vez, se la voy a echar despacio para ver cuánta agua se ocupa. Entonces voy a empezar con poquita. Y le voy echando cada vez más. So, le eché todo el vaso de agua y todavía le va a faltar porque todavía está muy dura. Entonces, de mientras, nomás la estoy masando, pero le voy a agregar más agua. Este es mi segundo vaso de agua, entonces le voy a agregar poquita más agua. Y le voy agregando hasta que se haga suavecita. Hay que seguir masando la masa hasta que la sientas que está suavecita. Y ya está. So, le eché completamente los dos vasos de agua. Y yo creo que ya está como me gusta. Entonces ya nomás la voy a amasar para que se haga un poquito más aguadita. Y como puedes notar que está buena tu masa, es decir, la haces bolita y no se te pega nada. Entonces eso significa que ya está lista. Y no la quieres amasar de más porque si no se te hace muy aguada. Y así se debería mirar tu masa. Ok, ya que está la masa lista, hay que prender el comal. Yo ya tengo como unos 5 minutos con el comal prendido a fuego alto. Para que las tortillas se calienten muy bien y rápido. Entonces como mi comal ya está. A mi me gusta hacer las tortillas medianas. Entonces solo voy a agarrar una porción de la maseca. Y nomás la estoy haciendo bolita. Más o menos así. Y me gusta aplastar la bolita. Y la pongo en mi máquina, en la plazo. Debería de salir redonda. Y así se quita la servilleta. Y ya nomás se pone en el comal. Y dejo la tortilla como por, que será unos 20 segundos. Voy a estar tomando otra. Aplastando. Ya está. Ok, ya voy a voltear la tortilla. Voy a poner la otra. Y de este lado se va a tardar un poquito más. De la primera que pusimos esta. Se va a tardar un poquito más en coser. Ya vamos a voltear la segunda. Hay que echar otra. Y esto todavía se está cosiendo la primera. Mientras voy a hacer otra. Ok, la primera ya la puedo voltear. Después que esté quemadita. La volteas. Y se infla sola. Así debería de quedar. La segunda ya está también. Entonces ya la voy a voltear. Y sola se infla. Ya está. Ya está. La tercera, esta, todavía se está cosiendo de ese lado. Ya cuando la mires que se mira así, es cuando ya la puedes voltear. También cuando se puede voltear es ya cuando la sientes que ya se mueve. Entonces esta la voy a mover para acá. Todavía no la voy a voltear esa porque todavía no está tan quemadita de ese lado. Ese lado, el segundo lado, cuando la volteas la segunda vez, se tarda un poquito más. Y pues ya cuando se mira así de quemadita, la volteas. De primer lado, cuando de primero la pones, no se tarda nada en coser, como unos 20 segundos. Y a mí me gusta tener mi comal bien alto, para que rápido se cosa. Esta ya está quemadita, entonces ya la volteo para que se infle. Y como la mancheca está al mero punto, es súper fácil de sacarla de la bolsita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacer una tortilla baby Aquí ya están todas las tortillas En total son 15 Bueno 14 y la chiquita La baby Que me quedó Un poquito más seca Entonces más o menos para dos vasos de maseca Se hacen 15 tortillas Y así deberían de quedar Yo me voy a hacer Un taquito de Queso A mi me encantan las tortillas Recién hechas Saben bien ricas No me gustan casi las tortillas de la tienda Te quito Están bien ricas Bueno chicas espero que les haya gustado este video Fue súper fácil Y el video yo sé que va a ser un poco corto Porque pues la verdad que no hay Tantos pasos para hacer tortillas Casi no tiene chiste Pero igual espero que les haya gustado No olviden de darme like Comenten y suscríbanse a mi canal Para que no se pierdan El próximo video Y nos miramos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!